A través de stickers y cartelones se podrá identificar a los establecimientos libres de violencia contra las mujeres, mismos que ayudarán a las féminas a ponerse a salvo en caso de que algún hombre las persiga al salir de la escuela o del trabajo. Y es que tanto la Policía Preventiva Municipal y la Cámara Nacional de Comercio tienen registros de este tipo de incidentes contra jóvenes estudiantes y empleadas, esto en horario principalmente de 4 de la tarde a 9 de la noche, que son cuando ocurren más actos de acoso sexual y robo en contra de mujeres, las cuales, a su salida de instituciones educativas, principalmente en el turno vespertino, y de noche, en el caso para las que trabajan, son cuando más sufren de violencia. Así lo mencionó Cornelio Parra Montor, presidente de la Canaco. Ya el comercio desde hace más de un mes ya está integrado, ya se había, tenemos un WhatsApp donde hay ciertos comercios donde se da protección, no necesariamente es a la vista pública, ahorita ya se va a hacer con transformanías y todo para que de un modo o de otro se frene la violencia que hay contra el género que es la mujer. Hemos tenido ya varios casos donde se han resguardado en los centros comerciales de otras empresas y bueno, la intención es de que ahora se coordinen a través del teléfono y como ellos mencionan, un WhatsApp sería mejor. Ni una más en Tuxtepec tiene como objetivo poner a salvo a las mujeres que se sientan en riesgo o peligro. Esto forma parte del programa municipal en coordinación con Comercios Unidos y afiliación por una sociedad libre de violencia. Así lo señaló la titular del Instituto de la Mujer, Lizeth Alegría Oseguera. Estrategia, implementar medidas de protección que disminuyan los factores de riesgo que conlleven a la generación de diversos tipos de violencia hacia la mujer. La acción es la campaña para promover una vida libre de violencia y en este caso nosotros la estamos llamando Ni Una Más en Tuxtepec. Así mismo se brindará capacitación a los empresarios que así lo requieran en temáticas preventivas. Se conformará un directorio y un grupo de WhatsApp para poder entablar una coordinación directa entre las estancias involucradas. Y es que tanto comerciantes como mujeres pueden pedir ayuda a los teléfonos 875-3166 y por supuesto a 911. Así lo señalaron autoridades, por ejemplo, Julián Cruz Olivera, director de comercio en el ayuntamiento de Tuxtepec. La intención es de que efectivamente, como se dice, los indicadores que tenemos se puedan ir deduciendo a través de las campañas y a través de las actividades que ejecutemos con la Administración Municipal que el presidente Fernando Bautista nos ha indicado que le demos seguimiento. Lamentablemente, se tiene el conocimiento de que el 95% de los feminicidios quedan impunes y todo por algo se empieza. Para El Piñero de la Cuenca, Carlos Abad.